Hazard ha hecho un partido completo como todos, la verdad que la primera parte fue un poco lenta, con balón y sin balón, lo hemos presionado muy fuerte, la primera parte fue un partido donde se podía hacer mejor, la segunda parte muy diferente, con más intensidad, con más calidad. Hazard ha cumplido porque estaba vivo como Bale, más comprometido no lo sé porque yo no estaba aquí, es comprometido como todos, como he dicho ayer, el otro día antes del partido, el equipo ha trabajado bien, todo, no hemos tenido un jugador que era un poco vago en el trabajo que hemos hecho, también Gareth ha hecho bien, estaba comprometido hoy, creo que va a mejorar porque su condición no es optimal en este momento como todos los otros, pero lo veo bien y motivado. ¿Cuál es el partido que hemos jugado? Y también sin balón, porque tenemos la calidad para hacerlo.